Juntos, cosas mucho más agradables, es Halloween, nadie se quiere quedar sin diversión, y en muchas empresas, de hecho este día, pues se les dio un permiso muy especial a los empleados, ir disfrazados, y por ello la venta de disfraces, pues ya se imaginará, hombre, tuvo su agosto. En algunos centros de trabajo, los empleados se presentaron un poco diferentes este viernes. Entonces, zombies, espantapájaros, catrinas o demás personajes, fueron elegidos por hombres y mujeres para celebrar el Día de Brujas. En una tienda de disfraces ubicada en la avenida Simón Bolívar en Monterrey, muchas personas llegaron desde temprano para participar en algunas actividades. Bueno, es una pintura rara, bueno, tampoco no tengo el nombre de, pero me gustó. ¿La viste en una fotografía? Sí, sí, sí. ¿Y por qué te pintaste hoy? ¿Qué es lo que haces? Ah, pero nada más para estar en el trabajo y convivir con ellos, así. ¿Más compañeros se van a pintar? Sí, por el día temático de Halloween. Además de las diferentes caracterizaciones, disfraces tradicionales como brujas o monstruos de películas también fueron solicitados. En el caso del maquillaje, el más buscado fue el de zombie, con un costo cercano a los 250 pesos. A este joven le estamos haciendo un zombie, le estamos haciendo un maquillaje con látex. Es muy cómodo porque al momento en que se lo quite al ser látex, lo va arrancando como una máscara. Entonces es muy cómodo realmente este maquillaje y es poco lo que lleva pintura en áreas fuera de látex. Y al desmaquillarse y aparte el realismo que se le va a dar ya con la sangre, ¿no? Y así fue como cientos de personas disfrutaron el 31 de octubre con un rostro diferente y seguramente sacando un buen susto a sus compañeros de trabajo. Luis Besa, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.